Bueno, dentro del e-commerce, según la sección 7 del video, nos hablan de que hay diferentes conceptos que en este caso se convierten en actividades que toda empresa que decide empezar a incursionar en el mercado del e-commerce debe tener. Esos son 6 conceptos en específico, los cuales son e-purchasing, e-sourcing, e-procurement, e-fulfillment, e-marketplace, and e-payment. E-purchasing, en el e-purchasing nos hablan acerca de toda la automatización de nuestras compras, qué es lo que vamos a comprar, cuándo lo vamos a comprar y estandarizar este proceso. El concepto de e-sourcing nos habla acerca de cuáles son las fuentes de nuestro producto, si nosotros nos vamos a encargar de la fabricación de este o si sencillamente vamos a comprar un producto terminado y vamos a funcionar como una comercializadora. El e-procurement es todo lo que tiene que ver con el recibimiento de materiales o de productos terminados, qué tanto vamos a recibir, cuánto tenemos que recibir en este periodo, cuánto tenemos que recibir en el otro periodo, qué pasa si en algunas ocasiones recibimos menos de lo solicitado, qué pasa si en algunas ocasiones recibimos más de lo solicitado, qué intervención va a tener esto o cómo va esto a determinar el costado de nuestra empresa. El siguiente concepto es el e-fulfillment y estas son todas las actividades que relacionan desde que se hace la compra hasta la posterior entrega y o devolución, es decir, comprender la logística y todo lo nombrado anteriormente. El e-marketplace son diferentes escenarios que pueden ser muy bien utilizados tanto por los consumidores como por los compradores, pues se va a encontrar un pool muy grande de los dos grupos en donde se realizan transacciones, intercambian datos y pues esto incrementa el comercio en internet. Esto puede ser por ejemplo los portales que conocemos como lo son Amazon o eBay. Y finalmente el e-payment es lo que tiene que ver con las transacciones que nosotros hacemos, con los pagos que nosotros hacemos, con cómo vamos a cobrar. Hay algo muy importante que resalta en el video y que pienso también es muy importante resaltarlo aquí, que tiene que estar relacionado con el nivel de información que necesitamos para hacer una venta. Normalmente cuando hacemos una compra en internet nos piden el nombre, la dirección, el número de la tarjeta y el código de seguridad. En algunas otras ocasiones cuando son compras más especializadas nos piden otro tipo de información. Hay que tener muy en cuenta que entre más información nosotros pidamos al cliente, más fácil va a ser para que el cliente, por decirlo así, abandone la compra. Es decir, si en algunos momentos el proceso es burocrático, te piden mucha información, el cliente se va a rehusar a hacer esto y finalmente no se va a convertir un cliente como tenemos que preocuparnos por convertirlo. Pero esto es un arma de doble filo, el no poner tanta información, el no pedir tanta información del cliente aumenta las posibilidades de fraude, lo que también se va a convertir en unos costos mayores para nosotros. Por lo tanto tenemos que tener muy presente estos factores y hay que realizar, programar y crear una estrategia que tenga cubierto todos los puntos en los que la empresa o puede ganar o puede llegar a perder.